Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches. En esta parte de nuestros teóricos vamos a comenzar a hablar del complejo de intercambio iónico y en esta primera parte nos va a tocar hacer un breve recorrido por los minerales de importancia edafológica que los vamos a ver muy brevemente sin hacer un análisis geológico solamente desde el punto de vista agronómico y para determinar cómo estos minerales llegan a formar los minerales que más nos interesan a nosotros que son las arcillas. En primer lugar vamos a definir el complejo de intercambio más allá de que más adelante en otras clases van a ahondar mucho más en este tema pero tenemos que dar un primer pantallazo de lo que estamos hablando ¿Qué entendemos por complejo de intercambio iónico? Es la fracción coloidal del suelo con capacidad de absorber e intercambiar iones entre sí y con la solución de suelo está basado en partículas de tamaño coloidal es decir que tiene una alta relación superficie-masa por lo tanto una alta reactividad con el medio que los rodea y decimos que es complejo porque está compuesto tanto por sustancias minerales como por sustancias orgánicas La primera consideración que tenemos que hacer al intentar hablar de los minerales de importancia de la fológica es resaltar que el LOES argentino tiene características únicas respecto a todos los otros LOES que se pueden dar en el mundo Primero tiene una moderada cantidad de calcáreo, o sea de carbonatos de calcio y magnesio y tiene una gran riqueza en fosfato algo que lo hace único respecto a todos los otros LOES que existen en el planeta Tierra Ahora, elementalmente, como todos los otros LOES en un gran porcentaje, casi un 99% está constituido por silicio, oxígeno, aluminio, hierro, calcio, magnesio y potasio Con todos estos elementos estructurados de distintas formas cristalográficas combinados de distinta manera química se forman los silicatos y las silicis y a su vez, por meteorización y reorganización se originan los minerales de neoformación que son los que más nos van a interesar a nosotros Es decir, que si de minerales silicatados vamos a hablar lo primero que tenemos que hacer es ubicar al silicio en la tabla periódica de los elementos Vemos entonces que el silicio pertenece al grupo del carbono Por ello, es de pensar que para los enlaces químicos que pueden tener lugar con otros elementos va a disponer sus electrones igual que el carbono justamente Es decir, la mayor probabilidad es que hibridice sp3 disponiendo los electrones o sus electrones desapareados en cuatro lóbulos que forman una estructura piramidal, triangular conocida con el nombre de tetraedro Es decir, que esa deficiencia de cuatro electrones en sus lóbulos tetraédricos genera un ión silicio que es altamente electropositivo por lo cual puede enlazarse por cuatro electrones con elementos más electronegativos que él Y la pregunta es, ¿qué habrá en la naturaleza en abundancia con mayor electronegatividad que el silicio cargado más cuatro? Para ello, vamos a ver la composición elemental de los minerales del lóbulos proporcionalmente y luego vamos a ver la tabla periódica Al revisar la composición porcentual de los elementos que abundan en los minerales silicatados vemos que incluso más abundante que el silicio es el oxígeno Mucho más atrás le siguen el aluminio, el hierro, el calcio, etc. Y si miramos esos mismos elementos en función de su electronegatividad en la tabla periódica y en esta tabla periódica que estamos viendo aquí vemos que a medida que el color rojo es más intenso, es más electronegativo vemos que, oh casualidad, justamente de los que abundan el más electronegativo que el silicio es el oxígeno nuevamente En base a esto entonces, la más alta probabilidad es que el silicio se combine con el oxígeno para dar un ión electronegativo llamado anión silicato Ese anión silicato dispone los cuatro oxígenos igual que los lóbulos de la hibridización SP3 formando lo que a partir de ahora vamos a denominar el tetraedro de silicio Ahora bien, esos tetraedros de silicio, esa unidad básica tetraédrica va a dar origen a distintos minerales silicatados que se clasifican como se ve en esta diapositiva Si son tetraedros aislados vamos a estar en presencia de los nesosilicatos Si comparten un oxígeno van a ser los sorosilicatos y si forman cadenas lineales compartiendo dos oxígenos de la base o tres si las cadenas son bilineales estamos en presencia de los inosilicatos Si comparten esos dos oxígenos de la base pero forman un anillo estamos hablando de los ciclosilicatos y si comparten tres o mejor dicho si comparten los tres oxígenos de la base y queda solo libre el apical estamos hablando de los filosilicatos No en vano esos filosilicatos están resaltados aquí porque vamos a seguir hablando de ellos en la diapos que sigue El último componente de la clasificación son los tectosilicatos en los cuales se encuentra el cuarzo se encuentran los feldespatos en donde están compartidos cuatro oxígenos de cuatro posibles es decir se forman redes tridimensionales muy difíciles de ser atacadas por los agentes externos Retomando el tema de los filosilicatos resaltemos primero que filo proviene etimológicamente del término hoja o lámina y allí vemos una lámina de filosilicato vista en perspectiva compartiendo sus tres oxígenos de la base en la parte inferior del dibujo lo vemos de perfil donde están unidos todos los oxígenos de la base y quedan libres los oxígenos apicales bien dejemos por un momento a un costado pero muy cerquita a los filosilicatos porque ya los vamos a retomar y analicemos que pasa con los minerales secundarios o de neoformación en el material originario o en un cuerpo de suelo originalmente primigeniamente los componentes que existen son minerales primarios estos minerales primarios por meteorización y resíntesis van a originar minerales secundarios algunos ejemplos vamos a ver enseguida vemos entonces que podríamos particionar el proceso en dos etapas en una primera etapa la meteorización de los silicatos primarios que van a liberar calcio magnesio hierro aluminio etcétera etcétera todo lo que contengan en su estructura pero nos vamos a concentrar en estos cuatro metales particularmente porque luego se va a pasar a una segunda etapa que es la etapa de resíntesis donde los óxidos de calcio y magnesio por ejemplo sumados al dióxido de carbono de la atmósfera van a formar calcita hidrolomita o distintas proporciones de carbonatos de calcio y magnesio y por otra parte los óxidos de hierro y aluminio combinados con el agua van a formar los óxidos hidróxidos de hierro y aluminio que nos van a interesar de ahora en más muy especialmente y aquí viene por qué nos van a interesar especialmente porque por ejemplo el hidróxido de aluminio va a formar estructuras en capa se van a reacomodar cristalinamente formando también láminas u hojas láminas u hojas en las cuales la unidad estructural fundamental es un octahedro es decir es una unidad con ocho canas en las cuales rodeando al metal hierro o aluminio hay cuatro oxígenos u oxidilos en un ecuador y cuatro oxígenos u oxidilos en sus vértices si dentro de la lámina que conforma la estructura del mineral hidróxido de aluminio o gipsita y aislamos un único octahedro y lo ampliamos vemos claramente la forma del octahedro ligeramente inclinado en donde ha quedado en forma casi vertical porque tiene una ligera inclinación los oxígenos ecuatoriales y apuntando hacia abajo y hacia arriba los respectivos oxígenos apicales pero manteniendo esa estructura de octahedro en este caso de octahedro de aluminio u octahedro de alumina como también se lo denomina y aquí en estas figuras estamos viendo distintas representaciones esquemáticas de un óxido hidróxido conformando una capa una capa octahédrica en donde lo vemos en plano lo vemos de perfil o lo vemos en perspectiva en la imagen que está ubicada a la derecha de la diapositiva y ahora recordemos que hace unos minutos nada más dejamos aparcados a los filosilicatos para retomarlos más adelante entonces la pregunta que surge que resulta de la combinación de dos minerales ojosos la hipzita la hipzita el hidróxido de aluminio o un hidróxido de hierro como la hematita con los filosilicatos es decir dado dos minerales de estructura laminar cuando estos pueden reorganizarse compartiendo oxígenos de tal manera de que un determinado oxígeno pertenece tanto a un silicio de la capa tetraédrica como a un aluminio de la capa octaédrica lo que se forma es indudablemente un nuevo mineral y ese nuevo mineral es un sílico aluminato o arcilla en este caso una arcilla en la cual se combina una capa de tetraedros de sílice con una capa de octaedros de alumina o de hierro pero en este caso de alumina y se forma un sílico aluminato un nuevo mineral en este caso particular una arcilla de la denominada 1-1 porque tiene una capa de tetraedros y una capa de octaedros si en cambio dos capas de tetraedros se enlazan con una capa de octaedros estamos hablando de una anaminilla 2-1 ustedes pueden ver en esta imagen cuáles son los oxígenos compartidos en el plano medio entre la capa de tetraedros y la capa de octaedros quedan grisados aquellos oxígenos no compartidos observen que la misma situación ocurre tanto en la arcilla 1-1 como en la arcilla 2-1 por lo tanto de esa forma entre capa y capa se forma una laminilla fuertemente unida por enlaces covalentes y solamente podrá separarse por fenómenos de meteorización de minerales si luego sucesivamente se apilan entre comillas sucesivas laminillas lo que se obtiene es un paquete o micela de arcilla de esta manera entonces podemos realizar una clasificación de arcillas o de minerales arcilla o tipo arcilla según sean cristalinos o amorfos entre los cristalinos podemos tener minerales de tipo 1-1 de tipo 2-1 y de tipo 2-1 más 1 cada uno de ellos con sus ejemplos así en las tipo 1-1 tenemos la caolinita y la aloisita en las tipo 2-1 tenemos todo el grupo de las esmectitas donde la más representativa es la motmorillonita luego la beidelita la non-tronita la vermiculita y la hilita y dentro de las tipos 2-1 más 1 la clorita a su vez el representante más ideal para los amorfos son los alofanos minerales típicos de las erupciones volcánicas no vamos a desarrollar en detalle cada una de ellas porque indudablemente sería extremadamente tedioso solo marcarles que donde están ubicadas las flechas amarillas son enlaces hacia el museo virtual de minerales y moléculas en el cual ustedes pueden encontrar todas estas arcillas o minerales semejantes como es en el caso de la hilita en el cual van a encontrar la muscovita además aquí a la derecha y arriba está la bibliografía que pueden utilizar al respecto del libro temas de edafología el capítulo 4 y de un archivo que también acompaña este capítulo un archivo que se llama minerales secundarios en la página 53 tienen todos esquemas de estas arcillas y se ilustran perfectamente las similitudes y diferencias entre cada una de ellas estas imágenes corresponden a la arcilla caolinita una arcilla 1-1 en la cual a la izquierda de la pantalla se observa un esquema de los octahedros y los tetraedros y algo muy importante en la base de los tetraedros existe toda una capa de oxígenos mientras que en la parte superficial de los octahedros que dan al espacio interlaminar hay una capa de oxidrilos y si yo tengo enfrentados oxidrilos a una capa de oxígenos lo natural que ocurra es que haya una multitud de puentes hidrógenos cuando se produce una multitud de puentes hidrógenos entre una capa de una laminilla y otra capa de otra laminilla ese espacio interlaminar se transforma en no expandible no expandible y esta es una propiedad muy importante de las arcillas uno a uno del tipo de la caolinita y de la aloisita que por puentes hidrógenos se transforman en espacios interlaminares no expandibles a la derecha de la imagen aparecen los paquetes de arcilla las micelas de arcilla donde vemos la superposición de laminillas que da origen a esas micelas precisamente en este caso las microfotografías corresponden a la arcilla aloisita también una arcilla de tipo uno a uno no expandible porque tiene capas de molécula de agua en el espacio interlaminar que también vincula las laminillas por puentes hidrógenos pero con una estructura muy particular ya que son tubulares son como pequeñas agujas que forman la estructura micelar de la arcilla en esta imagen se muestra esquemáticamente parte de una arcilla esmectita en realidad lo que se está mostrando es el espacio interlaminar de esa arcilla dado de que esta arcilla tiene dos planos de oxígeno enfrentados tanto por arriba como por abajo no puede haber puentes hidrógenos por lo cual es un espacio interlaminar expandible es un espacio interlaminar repito expandible en el cual se pueden ubicar iones absorbidos rodeados con sus correspondientes moléculas de agua lo que les confiere la particularidad de ser iones hidratados absorbidos retenidos por las cargas eléctricas de las arcillas cargas eléctricas que en la próxima entrega vamos a desarrollar en detalle y por último aquí se ven algunas microfotografías de alofanos minerales que en general son muy poco cristalinizados en parte en la medida que van envejeciendo empiezan a alcanzar cierto grado de cristalinidad pero son minerales en general principalmente amorfos lo interesante respecto a todos estos minerales es que en breve van a tener disponible un pequeño video en el cual se van a ilustrar con imágenes en tres dimensiones la forma en que se ubican en el espacio estos cristales particularmente de las arcillas más importante que vamos a desarrollar en nuestro curso por el momento esta parte la finalizamos aquí para luego pasar al video siguiente en donde desarrollaremos sin extenso la generación de las cargas eléctricas y la formación del complejo de intercambio en tres dimensiones la forma en que se ubican en el espacio estos cristales particularmente de las arcillas más importante que vamos a desarrollar en nuestro curso por el momento esta parte la finalizamos aquí para luego pasar al video siguiente en donde desarrollaremos sin extenso la generación de las cargas eléctricas y la formación del complejo de intercambio eléctricas y la formación de las cargas y la formación del complejo Gracias.